Y por primera vez, son las cuatro y media de la tarde, esto empieza a las ocho, por primera vez en el congreso, en un congreso de profesionales del autismo, he escuchado la expresión neurodiversidad, condición de espectro autista y persona autista. Y es algo que me parece grave y creo que es importante que reflexionemos.